Vaya pasando, el invitado ¿Qué haces, Leo? Séntate ahí Estamos al aire, pero esto es así Vos pasás y que si estás Sí, porque mira, tenemos las ventanas abiertas Está todo abierto, me sale de ventilación cruzada Porque además si tenés el barbijo puesto Va a parecer raro en radio, la verdad Ventilación cruzada Y tenemos un aparatito que nos dice si el aire está viciado No, no, somos la radio con mejores protocolos, Leo Menos contagiados en los medios argentinos Yo ya tuve, tengo las dos vacunas Ah, bueno, ya estás entonces Tengo las dos vacunas, tuve COVID ¿Tuviste COVID? ¿Cómo la pasaste? Bastante tranqui Ah, bueno, menos mal Porque si sos un galán argentino, ya sos un galán maduro, Leo Maduro, eh O sea, te podrías pegar ¿Vos no querías opinar o...? Si sos maduro vos, soy maduro yo Porque tengo comprendido más o menos que nuestra franca edad Somos 70, ¿no? 1970 Y con dos días de diferencia en el... Dos días, somos los dos cancerianos Exactamente Yo tengo entendido que ustedes dos Tienen una amistad, por lo menos en el pasado común Aventuras comunes Tenemos muchos años Hermosas Y muchos encuentros a ambos lados del océano Ah, claro, porque usted tiene madrid en común La gente que se encuentra en Madrid Es la gente que dice ordenador que no dice computador Pero nos encontramos más, yo creo que en los 90 Que en esa otra época de España fue más difusa Yo era más difuso por ahí Y yo... No, no, no Vos estabas difuso y yo también No, no, no Me alegra saber No, no, no Yo como estaba difuso no me enteré De que vos estabas difuso también Vos pensás que sos el más difuso de todos Y alrededor están todos difusos Uno siempre cree que el más difuso es uno Pero siempre hay otro también difuso ¿Te acordás cuando no éramos difusos? Porque yo te conocí cuando era el estreno de Caballos Salvajes Aprox, un poco antes Sí, fue muy buena época de Leonardo Vargas Y por un amigo que se llama Piki Piki Muy amigo nuestro, talarico Y vos estabas también con... Pareja también Con Paula Con Paulita Sí, que estuve ayer Ayer fuimos a cenar Sí, psicoanalista Sigue siendo psicoanalista Sí, sí, sí Tal cual Paulita Y compartimos Nos fuimos a Mar del Sur A Mar del Sur Ecompik ¿Cuál es tu data de los noventa? Y León León nos hacía reiki Hicimos reiki Nos hacía reiki No, caballo Perdón, de caballo Claro, Relatos Salvajes es como una década después De principios de los noventa estamos hablando Sí, noventa y cinco exactamente Yo estaba viviendo todo eso de caballo Hola, hola No me escucho muy bien Mirá, te podés subir el volumen de ahí Ahí Uno, dos Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Escuchame Entonces, con Andy Nosotros, con Piki, con Paulita Éramos como un cuarteto Que hacíamos cosas muy lindas Cantábamos Sí Disfrutábamos de la amistad La verdad que muy, muy, muy hermosos fueron esos Después, bueno, por las cosas de la vida, no sé, nos fuimos como distanciando Al día de hoy, yo con Piki seguimos muy en contacto Sí, yo lo vi también ahora que vino Sí, ahora está, es el director de la serie esta del rock Escuchame, le vamos a mandar un saludo a Male Pichot, el motivo por el que estás acá Y le vamos a decir No me digas cómo tengo que entrevistar a Varaglia Voy a dar vuelta el teléfono, Pichotina ¿Qué pasa? ¿Te está mandando las preguntas? Me dice, por ejemplo, lo siguen No, no, da vuelta el teléfono ¿Qué dice? No le digas muy buena época de Leo como si estuviera muerto Yo digo Es una buena cotación ¿Te das cuenta? Voy a empezar a adularlo porque ahora vamos a hacer la presentación formal del invitado Ahora recién empieza esto Ahora sí Ahora arranca Ahora digo, nuestro invitado el día de hoy es el señor Leonardo Varaglia, protagonista de Finde La película que está vendiendo y presentando Futurock en su plataforma La primera película que presenta Futurock en su plataforma Pero al mismo tiempo Futurock tampoco es exclusiva O sea, no es que es plataforma Futurock Sí, solo la ves en Futurock la película Claro, claro, pero yo el otro día, por ejemplo, me llamaron de una radio Y yo digo, no, no, quizás no te... me llamaban de una radio, no sé si puedo nombrar Sí, decida Sí La nueva radio... Urbana Play Ah, Urbana, Urbana Ahí está ¿Y qué te decían? Me llamaban de tres programas El de Andy, el de Weinreich y el de O'Donnell Yo digo, bueno, y aparte ahí hay como por protocolo que podés ir una semana y después no podés volver tres semanas después Ok, ah, mirá cómo ordenan sus cositas en Urbana Play Un mes ahora Y que vos no volvés hasta dentro de un mes Claro, ahí, entonces, bueno, ahora Andy igual acaba de ser papá Entonces lo felicitamos Entonces está medio de licencia, no está yendo Sí Y entonces, bueno, voy a ir a lo de Weinreich la semana que viene Pero la cuestión Sí Es que yo digo, no, pero entonces, ¿cómo es? ¿No se compiten? Ustedes dicen, no, 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 porque es... No es que la radio... Es la plataforma de la película Es la plataforma Pero no quiere decir que yo sea exclusivo, un artista exclusivo de Futuroc, o sí Si vos querés Si lo estás planteando así, ahora... Te teníamos sin cadernar y ponerme una firmita, un autógrafo O sea, vos decís que yo no puedo ir a otra radio Mirá, lo primero que te voy a decir es... No le conviene a Malena No, usted puede ir a otra radio a promocionar la película Y también a decir que a vos la radio que a vos te gusta es Futuroc A mí me encanta Futuroc y vamos a hablar probablemente... Así como hoy estamos hablando urbana, vamos a hablar de... Eso, hagamos cruzado Le podemos decir a Seba que hablemos de este programa Escuchame, Leo, ¿vos sabías que en este programa te escuchamos absolutamente todos los días? Porque este programa empieza así, escuchá A ver Escuchá Bienvenidos a Segurola y Habana Este somos De lo que la pasáis muy bien Todos los días te escuchamos Es hermoso que estés acá ahora ¿Puedo hacer? ¿Quieren que haga otra? Sí, tenés que renovar Graba, Dieguito Hola, muy buenos días a todos Bienvenidos a Segurola y Habana Espero que realmente tengáis todos un bonito día ¡Bravo! Te digo yo que estuve 20 años, ni los españoles hablan así, ¿eh? Escuchame Ni el locutor de teatro ¿Fue buena o no? Estuvo buena ¿Quieres que hagamos una toma dos? Toma dos Si vos querés hacer una dos, pero para ir variando, ¿no? Para ir variando Bienvenidos a Segurola y Habana Este es un día maravilloso Es un día en el cual vamos a pasar cosas muy bonitas Los invitamos a comenzar este programa Muy teatro español esa, ¿eh? Muy de Mario Gás, teatro español Te felicito Sí, qué alegría, Leo, que renovemos la artística Después de ocho años, yo creo que fue hace ocho años eso que hiciste Y ahí, fuimos ahí a Nacional, ¿no? Sí, a Nacional Rock Y ahora ha sido nuestro primer año Sí, bueno, estamos cumpliendo ocho años Pero no es de lo que vamos a hablar De nosotros, sino de la película Sobre todo, bueno, la peli Finde Que falta, ¿cuánto rolo? ¿Una semana? El cinco No, perdón, el cinco es el evento El tres Están todos muy preocupados Sí Porque creo que hoy o mañana se termina El precio con descuento Sí, así que hoy van a tener que ir a comprarla Porque se termina el precio con descuento Hoy es ahora ¿Cuánto es? Ahora ¿Cuánto es? ¿600 o 700? 700 es el precio con descuento Chicos, 700 mangos Ni un agua mineral prácticamente sale Ni un agua mineral 700 mangos Y además, la gente se junta en la casa Con lo cual, por 700, capaz que cuatro o cinco personas ven la peli Claro, vos decís, cien por cabeza Son siete, bueno, no sé los protocolos cuánta gente No deberían juntarse a muchos, che Cinco Ventilación cruzada Cuatro, cuatro Ventilación cruzada son 150 mangos cada uno Exacto, es baratísimo 670 pesos cada uno Un alfajor por fit Fabiola y Alberto ya están planeando Ahí se metieron en el sitio a comprar la entrada Que no inviten a todos los amigos de Fabiola Claro, hay que se organizen Sí, que se organizen Ventilación cruzada Sí, por ahí no tienen los 700 mangos Sí, Leo, ayer que yo quería entrar en el mood Esbaraglia Sí Me vi la peli de Almodóvar Ah, mirá qué bueno Que no la había visto porque el primero no estaba en plataforma Después me di cuenta que, bueno, tenía HBO y que la tenía Pum Te tengo que felicitar, Leo Qué preciosa escena Además, ¿qué haces? Cuando te comes a Antonio Banderas Sí Hay que decir que excitante también todo Sí, sí Hablé mucho a Almodóvar del oído que está sordo ¿Viste? Vos fuiste pareja también de una actriz Sí, española Estuvimos hablando de eso mientras te esperábamos Yo te miro porque no sé Voy diciendo datos pero no sé si A ver si ir a meter la pata A ver, claro No, no, no No sé si hago bien o no Ya empezamos con eso Ya estuvimos canchereando Ah, está bien Es más, estuvo contando que le componía canciones a ella para impresionarla como muchacha Ema es una de las mejores actrices que hay en el cine español Es una grosa, grosa, grosa impresionante Digo mucho groso porque en el finde se habla mucho de groso Bueno, volvamos al finde Es mucho groso, groso Yo te decía, quería ponerme Mood Esbaraglia Y entonces me vi la peli de Almodóvar Y pensaba también como Vos estuviste ahí realmente Estuviste laburando con Almodóvar Mucho Tenés series en HBO Que HBO es la gente que hace Game of Thrones Es la gente que hace Succession Y al mismo tiempo hiciste una película de un presupuesto, digamos, mucho menor Como fue Finde Que además entiendo que realmente se filmó en un fin de semana Sí, fueron tres Si no me equivoco Yo estuve dos días o tres Y ellos creo que fueron cuatro en total se filmó Claro O sea, fueron, nada, muy poquito tiempo Bueno, yo a Male le decía A Male, contame alguna anécdota del rodaje Que lo voy a entrevistar a Leo Y me decía Mira, Mengo no hay Porque la verdad que filmamos tres días No tuvimos mucho, claro No paramos No parábamos, no hubo tiempo muerto Hicimos lo mejor que pudimos cada uno en esos tiempos Pero bueno, eso fue una manera de hacer Es una manera de hacer, o sea Bueno, ¿por qué decís que sí a un proyecto como este? Siendo que vos de verdad tocaste como lo... No, no, la verdad Mirá, cuando a mí me lo ofreció Me llamó Nanito Nano Garay Gari, el direct, ¿no? O productor Nano, claro Nano es... Fue compañero del colegio de mi hermano Juan Es Baraglia Y de Marina Y de Marina Que es su mujer Sí Y al mismo tiempo fueron compañeros también de Juli Cartoon ¿No? Entonces, bueno Los conoces Yo los conozco Sí, el grupete Pero digo, al margen de eso No, no, no es que la... Digo, yo era fan, fan de Qualca Bueno, ahí está la mano de la pichotina, ¿no? Fan O sea, yo lo veía con mi hija Lo sigo viendo, lo veo y me muero de risa Me parece que es un humor inteligente, sensible Que te interpela, te pone ahí... Con contenido, bien escrito La verdad, para mí de lo más gracioso que hay Que habla de nosotros, ¿no? Uno se siente ahí metido en esos bichos que hacían, ¿no? Entonces, bueno, cuando me lo ofrecieron Yo le digo, mirá, yo voy a leer el guión Pero no tengo mucha duda de que lo voy a hacer Ya te ha pagado, Leo No, pasa que vamos todos a cooperativas Está muy bien, está muy bien Entonces yo también soy... Esperando que se vendan las entradas, ¿no? Chicos, hoy se termina... El precio promocional El precio, 600, 700 mangos Escuchemos el trailer, si te parece ahora Cómo no Cuya frase final Obvio que es tuya Nos damos cuenta que es la voz de Esbaraglia Y para mí va a ser un nuevo clásico, ¿eh? A ver Y ahí yo también veo la pluma de Male También podría ser Lucero Como vale la pena estar vivo Exacto Como final, filmate esto, Néstor Sí, sí, un nuevo clásico Escuchemos el trailer Les ofrecemos ser sus empleados Durante todo el fin de semana Por supuesto sin ningún cargo extra Vacaciones es no cocinar, no lavar No es verdad, vacaciones es tener empleados Son horrible eso que dijiste No podemos vivir más en la ciudad No, la pavada de estar dos horas en el campo Y ya querer dejar la vida, no, no O sea, pavada no ¡Miren lo que traje! ¡Vamos! Quizás es un buen momento Para tener un hijo ¿Qué? No, que para hacer un viaje no lo decía Ah, yo pensé que habías dicho No, no, no No, el viaje está bien ¿No eras vegana vos? Hace un año, sí Igual cuando hay carne, como Hace una mierda Ay Salí ¡Emi! Hace a la concha de su hermano Vamos a dormir con este tipo en la misma casa, ¿te parece? Mirá lo que hago Mirá lo que hago Bájame A mí me encanta estar en el baño con amigas Te puso raro todo, ¿no? Sí ¡Aaaaaaah! ¿No cogerías con ella? ¿Y vos con él? Si me preguntás a mí, Emiliano es Esa es el mente Leo Pero sabemos por qué Emiliano Mirá, 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 Mirá ¡Santiago, estás en ello! ¡Santiago, estás en ello! ¡Acá estoy, Emiliano! ¿Me ves? ¡Se me escapó! ¡No soy bueno con las armas, Santi! Me parece espectacular Me río todas las veces Sí, está bueno Está bueno porque bueno Se me escapó buenísimo Sí, sí, sí Como a William Burroughs Claro, claro No soy bueno con las armas, Santi Es espectacular Leo, me parece que hay un tono Como de comedia iracunda Que a vos te queda particularmente bien, ¿no? ¿Hay algo de eso que te divierte hacer? Sí, no A mí me gusta mucho hacer comedia Con gente así O sea, como, viste, para mí Male, Julián Los Julianes, ¿no? Es como son los Woody Allen Sí, total Como una cosa Porque es esa cosa de buen gusto Inteligente Que habla, ¿no? De cuestiones y los problemas De la humanidad, ¿no? Los problemas de la sencillez Del amor De la humanidad De las miserias humanas Y bueno A mí me gusta mucho eso Pasa que no encontrás No hay mucho Mucho así No hay tanto talento Por ahí Hay un director y autor Gabriel Nessi, por ejemplo Es un muy bueno Él hizo esta película De... Que yo también participé La de... ¿Cómo se llama? Díaz de vinilo De vinilo Sí, con Fernan Miraz Que estaba Fernan Que es una bestia actoral Sí, total Y ahí fue muy lindo Gabriel es muy capo En ese sentido Después, bueno Es difícil Es difícil porque los directores En general En general, ¿no? Hay como una cosa más pretenciosa Más de hacer De tocar los grandes temas Y es más difícil Me parece encontrar Una buena comedia argentina O te vas a la cosa más chavacana Claro, sí No quiero nombrar a nadie Porque no quiero meter la pata No hace falta ni que diga Ya la semana pasada La pasada tuve No hace falta ni que diga ¿Con quién te peleaste? Acá nos peleamos todo el tiempo No, viste que te preguntan A cada rato Me preguntan todo el tiempo De la serie Maradona Ah, claro No vamos a tocar el tema Ok Porque siempre me meto en líos Porque hay mucha gente Vos prendés un fósforo ahí Y está todo Está el querosén Dando vuelta Ah, mirá No sabía que había conflicto Vi que haces el guillote No te voy a preguntar más nada Hubo un poquito Un poquito de conflicto Yo no hice absolutamente nada Pero viste Decís una cosita Y ya A vos no te gusta el quilombo Tampoco, Leo No, no A mí con los programas De espectáculo Nunca te vimos ahí, la verdad Nunca te vimos ahí De escándalos No van a ganar un mango Y sabes que Hoy yo pensaba Aunque tenga un escándalo Sí, sí No se van a enterar Yo pensaba ¿Sabes por qué? Porque dije Bueno, voy a ver en qué anda Leo Entonces me metí en tu cuenta de Instagram Y descubrí muy graciosamente Que mis hermanas grandes Te likean todo Como ¿En serio? Tus hermanas Bueno, ahora Contame Bueno, entonces Las grandes Si las grandes Te likean de todo No, no Estamos maduros No, pero no son Ideal para nosotros Pero escúchame Lo que yo pensaba Ahora bajé esto Y te veo mejor Entonces cuando Cuando veo que mis hermanas Te likean como locas Los deditos ahí Las fotos de los gatitos Que pone Leo Mucho gatito Mucho gato Mucho gato Mucho gato Pero porque ¿Sabes por qué? Estás enamorado Estoy enamoradísimo Y además Yo tengo una hija Que tiene 15 Que no me deja publicar Nada de ella No, no, no No puede No le gusta No le gusta No le gusta Ni a su mamá tampoco A nadie Y estás usando el gato Para poner la celosa Entonces el gato No, claro Es una manera No, pero aparte digo Me parecen fascinantes Los felinos A mí me gustan las fotos Y bueno No puedo parar De hacerle viditos Y fotos Y también a tus panes Pero después vamos a ir a eso Los panes también Mira, tengo acá una quemadura Del pan de la semana pasada Ah, mira, mira Claro Porque es de alto riesgo también Por esa cocina Típica quemadura Del fumador de Paco De hogar Bueno, si están escuchando Los programas espectáculos Ya saben Gracias Fuma Paco Segurola y Habana Te decía Mis hermanas que te laikean todo Digo, mira vos Estas dos Claro, vos como la seguís De tus hermanas Ves que están en todas tus fotos Ahí Clara vengo Clara vengo Claro, claro Bueno, entonces le digo Che, mañana va a venir Esbaraglia ¿Qué? Me dijeron las dos Clara y cómo se llaman Clara y Después te paso si querés No, no, no Pero para mandarles un saludo Ah, bueno Se paran las dos de mañana Carola y Clara Carola Sí, Carola más gusta de vos Carola Pero Clara te laikea todo Desde Segurola y Habana Carola Te mandamos un beso enorme Mira Con toda la pasión De esta tarde Casi mediodía De viernes 27 de agosto Carola va para ti Este saludo De Leonardo Esbaraglia Mira Toda excitada mi hermana ya ahora Che, Clara no sufras Te mando un beso yo a vos Sí, Clara A mí ya me empiezan a escribir Acá desde casa Clara Clara para ti también Clara Ahí va Ahí va Tiene que entrar igual Y de pasión Adiós Yo espero que estén Escuchando a esas dos Pajeras Bueno, no importa De eso queda grabado Que queda un separador Le mandamos el corte Y yo acá Mi esposa me escribió Pero en vivo no es lo mismo Mi esposa me escribió Y bueno, se me cayó la bombacha Fui un saludo para ella Y ¿Cómo se llama? Pam No, para No le podés mandar Tenemos una Vos me dijiste que te tenías que ir temprano No, no Un ratito me puedo quedar No, no, no Tengo que Un poquito más Un poquito más No, no, no Me voy tan temprano Vos sabés que yo había pensado En abrir mensajes Yo quiero quedar un ratito más Para oyentes Once Seisenta Cuarenta No, no Once Cuarenta Sesenta y seis Cero 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 No, no Lo puedo contar todo ¿Querés decirlo vos? Ah, sí Sí ¿Dónde está el número? Mostráselo, mamá Ahí está Cualquier llamado Al once Cuarenta Seis seis Cero 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 Perfecto Porque así yo no lo tengo que decir más Ya lo tenemos de artística Yo pensaba decirle Si quieren mandar sus audios ¿Qué hora tengo miedo? Porque uno empieza a darse cuenta Que tenés Muchas admiradoras No, pero esto va a ser un asco De baba y cachondeo Va a ser un asco Vamos a ir a lo serio Digo, más allá de ese costado Y de que vos sos un artista muy popular De hace muchos, muchos años Sos un tipo muy tranqui Treinta y cinco pirulos Y te tomaste muy en serio además Esto de Yo quiero ser un buen actor Quiero hacer cosas lindas ¿No? Sí, sí Y creo que siempre mantuviste eso Muy bien Ahora la pregunta es ¿Tenés a una lorna? Se pierde muy fácil la humildad En esta profesión Míralo Andy Entonces Entonces Hay que tener cuidado Hay que ir con pies de plomos Tranca Siempre Escuchar a la gente Que te abofetea Y te dice Para, calmate ¿No? Eso ¿Tuviste en un momento Que te subiste mucho al poni? Siempre uno se puede subir Sí No tanto No te pregunto vos, Sandy No, pensé venir también ¿Cómo no? Todo el recorrido no va a haber pasado Que sea un año o unos meses Por una ida de olla, ¿no? Se te confunde todo el tiempo Sí Se te va la olla Cuando te ve no sé qué Viste, estás yendo Y pero aparte Entrás como en estado De enajenamiento un poco ¿Y no te sentís demasiado capo En un momento? Sí Demasiado capo ¿Dónde pasaba? Por eso Pero bueno Lo Lo Todo el tiempo Y yo estoy cada vez más Es muy loco eso Pero cada vez más Con los pies en la tierra Es muy loco eso Es que eso mismo Yo te quería remarcar Ayer escuchaba una entrevista Que te hicieron en una radio Como nos dicen nosotros Zonal Sí Nada, una radio chiquita Que te entrevistaba Ahora no me acuerdo Y vos decías como Cada proyecto nuevo Te volvía a entusiasmar Y como que arrancabas Un poco de cero Yo siento que arranc Estoy arrancando de nuevo otra vez Todo el tiempo Pero sobre todo porque No sé Porque estoy como en esa En mi vida En el sentido de Que me siento Que aprendo Que puedo estar cada vez más entregado A la incertidumbre A la improvisación Se va volviendo más divertido Claro Y seguís gastando todo ese tiempo Yo recuerdo cuando preparabas Creo que era caballos O sea que te ibas al once Con los marginales A la noche A meterte en personajes Por ahí un mes antes de rodar El método total ¿Viste? Con los años ¿Achicaste ese tiempo de preparación? ¿Seguís metiéndote tan de cabeza? No, lo que pasa es que A veces hay un laburo Depende del proyecto Hay laburos que tenés que hacerlo Porque hay cosas que uno no sabe Y las tiene que ir a aprender Eso no hay de otra No hay de otra Estés más agrandado Menos agrandado Con los pies en la tierra Pero eso hay un laburo Que hay que hacer Hay que sentar el culo En la silla Y laburar Quiero decir En el sentido de Hay un laburo que hay que hacer Tenés que ensayar Tenés que Si yo tengo que hacer un No sé En esa época Me parece que lo que hacía Era Porque yo estaba haciendo Una obra de teatro Con Aleso Que fue uno de mis maestros Más importantes Agustín Y estábamos haciendo Una obra de un borracho Entonces yo tenía que ir A observar borrachos Diferentes tipos de borrachos Entonces bueno Iba ahí ¿Te verás Andy? Lo aprendí a hacer Andy me daba otras cosas Sí, hijo de borrachos Bueno, a mí siempre Me llamó la atención A mí siempre Me llamó la atención Ese Yuppie horrible Que era el personaje De caballos salvagos Al principio de la película Y después se iba transformando Sí, sí Pero había una cosa ahí De dar en la tecla El Yuppie De las noventas Sí, sí Bueno, ahí iba A la City ¿A Posta? Sí, sí, sí Mucho a la City Y los veías ahí A los tipos Tomando férula en el baño A mesas de dinero Iba a mesas de dinero Donde estaban los brokers Entonces un poquito Me trataba de empapar De toda esa cosa Lo cura No, estaba esa prepotencia Sin creerte el dueño del mundo Que siga habiendo Siga habiendo Ahora tengo que hacer Otro personaje Para noviembre Que es un tipo También un productor De tele De cine De tele Un tipo así Que tiene Y también Me voy a tener que meter En una película Fuerte Bueno, pero eso Los conoces Los conozco Un poco más de cerca Sí, pero Pero está bueno Está bueno Está bueno Me gusta mucho hacer ese laburo Y para el personaje de Finde Bueno, para el personaje ¿Qué pensaste? De Finde En realidad Fui encontrando Cosas Que estuvo Bueno, hice un personaje Que terminó saliendo Un personaje súper friki Sí Pero friki, friki, friki Sí, algo de eso me han contado No pude ver la peli Porque no está terminada Nada, ahí apelé un poco más A la imaginación A cosas mías También cosas mías Muy exacerbadas En relación Porque es un personaje Que todo el tiempo Quiere que lo quieran Ajá Quiere caer bien Quiere estar todo el tiempo Con no sé qué Entonces, bueno Es un tipo que está Muy, 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 muy Solito en la vida Se siente muy solo Y todo el tiempo Busca afecto Y tener amigos De eso se trata Un poco Dice Pero yo lo que quiero Es tener amistades Quiero que la gente me quiera Sí Y se le cae puntillo Era el momento Por todo eso No le sale muy bien No le sale No le termina de salir muy bien Pero bueno Yo creo que no lo entienden El guión era excelente Yo me metí mucho, mucho En el guión Me estudié mucho la letra En ese sentido Sí Y de pronto sí Aparecían cositas ahí Que aparecían Sí, pero no estructurales grandes No, no, no Cositas que de pronto Que salían Claro, claro Solitas como de improvisación Por pichot Como lo hace conmigo ahora Por ejemplo Mira, Malena Se notaba Que se estaba mordiendo la lengua Ay, que te quería decir cosas Qué pesada la pichotita Se notaba Se notaba Y a mí me gustaba Yo, digo, yo entré en ese juego Porque Juli también Ellos dos escribieron el guión Claro, claro Y Nano también era el director Digo, pero yo entendía que los directores eran ellos tres En el sentido de que estaban ahí Ellos eran los dueños de esa creación Y me parecía que Que querían dirigir un poco No, no Más allá de dirigir Que digo Que había como un contexto De Que nada Que era un trabajo en equipo Que yo entendía que Que la mirada de ellos era muy importante Sí, total, total Y entonces, bueno Todo el tiempo estábamos En ese sentido Como en diálogo Casi de miradas En muchos momentos, ¿no? Pero bueno Me parece que funcionó muy bien Y creo que quedaron personajes así Creo que van a estar Hay partes que creo que van a ser extraordinarias No, si ya es lo que uno escucha en el trailer No, no Hay todas unas partes que son Porque mi personaje es un médico A ver si ¿Se está vendiendo? Se está vendiendo Pero como pan caliente ¿Ah, sí? O no, Magu 700 mangos Se está recontravendiendo La verdad que sí Tengo acciones Tengo un porcentaje Que no sé exactamente cuál es No sé exactamente cuál es mi porcentaje Se está vendiendo Mi representante español Ramón Pilar Hombre, Ramón Ramón Él lo ha arreglado todo Y bueno Entiendo que luego me pagarán Claro, ¿no? Algo cobraremos ¿Cómo queremos suponer, Leo? Que eso no se supone Vamos, vamos a ver Futuro Futuro Ya tenés un escándalo por ir a los programas de la tarde Escúchame Pero vos anda Prometeme esto Nosotros te pagamos Si vos vas a Urbana Urbana Y hablás de Futuro Bueno Pero en el momento de la radio también Voy a decir que Que bueno Que la plataforma principal es Futuro Que es una radio Que es una radio también También Una radio también cooperativa ¿No? No exactamente Ah, perfecto No quiero meterme No, pero ganamos todo parecido Entonces hay un espíritu Muy colectivo Unos trabajan más y otros menos Bien Andes trabajamos Unos trabajan Yo tengo tres programas Otros trabajamos doce horas por día Tres programas Y hay algunos como vos Que se tengan el gustito De programa propio Todos los días Doce horas por día Sosteniendo todo este circuito tuyo Pero bueno Entonces Digo Mi personaje es un médico Sí Que en este momento está retirado Porque está investigando En cuestiones que tienen que ver con Bueno Con Con los movimientos Para que no Para que no haya dolores Sí Entonces se va inyectando Diferentes cosas Ah Va probando Es una especie de Sí, sí, sí Él va probando consigo mismo Entonces de pronto pasan cosas De pronto Partes del cuerpo Se independizan No cuentes más No cuentes más No, no puede Esto ya es trepidante Sí, sí, sí Es trepidante Entonces bueno Pasan cosas Hay erotismo también Sí Pero bueno Me has vendido la película De contra Yo ya estoy Pero yendo a Hay partes del cuerpo Que se independizan Hay partes del cuerpo Que se independizan Y erotismo con eso Viste cuando uno Claro Pasan cosas Pasan cosas Porque bueno Él está haciendo experimentos Con su cuerpo Y de pronto Hay partes que Se sublevan Que se sublevan Se levantan Se endurecen ¿Querés que escuchemos Algún mensaje? Yo les pido A las chicas Que chequen antes A ver Se pueden preguntar A Leo de Varaglia Si no quiere hacer El papel de mi esposo Pensé que iba a decir Algo más guarango Igual me gustó El papel de mi esposo Es una linda Una linda oferta El papel de mi esposo Es un lindo Además es un lindo rol ¿No Andy? Depende No, no Pero quiero decir No lo conozco al chavo No, pero como algo de No sé Bueno Nos escribimos por directo Bueno, a ver Dale, dale más Arroba Leo de Varaglia ¿Otro? Desde aquí Siendo a las 13 y 39 de la tarde Todos hablamos en español Estamos aquí No, te sale más Quisiéramos mandarle un beso cachondo Con mi madre Es Varaglia ¿Madre? Un beso enorme Mira, son muchas generaciones Que te hablan De hace años Son muchas generaciones En todas sus películas En la tele Mucho no la aburó Sí, que no Pero me encantó Cuando lo hizo En el mensaje anterior Encontré una paradoja Porque le ofrecen El papel del esposo Y el esposo sería Un tremendo cornudo En la medida que ella Le está ofreciendo a Leo El papel del esposo No sabemos si tiene esposo No, porque es el papel Es una metáfora Y además no sabemos Si tiene esposo real Es una metáfora Yo soy súper literal Sí Y me parece Cuando se refiere a la tele Habla de la cuestión De la tira diaria Que no recuerdo Si has hecho Es para Yo ayer entré a Wikipedia De pequeño Pequeño Y Clave de Sol Es muy perdible Clave de Sol Usted se lo perdió Porque no habían nacido Yo lo vi ¿Así? Era muy chica Pero vi Clave de Sol ¿Vos sabés que Diego? ¿Vos sabés que Cifrón Le puso al personaje De Relatos Salvajes Diego Porque era fan de Clave de Sol Mira Claro, Diego y Lucho Era la gran duda Entre las jóvenes En esa época Era Diego y Lucho Lucho igual Para mí Ahora siendo hablando Para mí Lo vacaba más a Lucho En el sentido De que era un tipo Pablito ya estaba Muy, muy hecho en la tele Era un tipo Se sentía muy cómodo Para mí era un tipo Mucho más sexy Que Diego Lucho Bueno Mi hermana era fan Mi hermana no piensa en lo mismo Mi hermana era fan de Diego Es más No, yo era un tiernito Yo arrancaba en la televisión En ese momento Yo te tengo Era virgen Cuando arranqué Pero era muy lindo Seguí siéndolo El otro no era tan lindo Digamos la verdad Yo tenía 10 años Y mis hermanas adolescentes Me obligaron a llamar a tu casa Ay no, boludo Bueno Yo sé que te pasaba mucho Te llamaba mucha gente Pedile perdón Disculpas públicas Disculpas públicas ¿Vos sabés lo que era Norma Pinkus? Norma Que le mandamos un beso Es una especie de Lorna La ex mujer de mi papá Perdón Que atendían ahí teléfonos Mis hermanitos chiquititos Bueno, Juan Juan Y atendían Que tenía el teléfono No, no, no está Pero todo el día Sonando No sabés lo que era Aparte en esa época O gente que iba a la puerta De mi casa ¿Dónde filmaban? Ahí en En la Lucila En la Lucila Mis hermanas iban ahí A ver filmar Y en ese momento Fue una locurita, ¿no? Sí, total Sí Bueno, ahí sí Te la creíste un poco No sé si me la creí Porque yo enseguida En lugar de querérmela Me ponía de novio Era como mi manera De Entendé Me protegía En el noviazgo Me puse de novio Con Claudia de la calle Que hacía mi hermana Claro Ah, mirá que triste Y después Uy ¿Qué es esto? Gaby Era Gaby Asumámoslo Asumámoslo Después me puse novio Con Cecilia Dopaso Claro Que estuvimos dos años Con Julio Esa era una pareja muy hot, ¿eh? Linda De nuestra infancia Era linda pareja Aparte después hicieron la peli Y después hicimos tango Pero bueno En la época de tango Ella Bueno, no quiero No quiero hablar de terceros No, 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 no No importa Pero ¿Tenés a tu Lorna? Alguien Porque ayer yo entraba a Wikipedia Abierto Y vos hiciste 257 películas Más o menos ¿No? Más o menos Sí, aproximadamente 300 Hay alguien que haya hecho Que haya visto absolutamente Todas las películas Que te haya sido en todo Y que vos la conozcas Tipo Lorna con Susana Eh, no ¿No? Ah, qué bueno No, no Que podría existir ese film No, porque de hecho Hay muchas películas Que hice en España Que no se vieron acá O que no llegaron O que no están en ninguna plataforma Sí Viste que las películas españolas Como en general Están producidas en parte Por Televisión Española Televisión Española Tiene una dinámica Y una política Que no Bueno, no las pone En ninguna plataforma Claro Y la distribución En Latinoamérica Sobre todo Es muy complicada Hay miles de películas Que yo hice en España Que nunca Que nunca se vieron acá Van a pasar en ninguna plataforma De hecho yo estoy deseando Que Caballos Salvajes En algún momento Vaya a Netflix Claro, así la podemos ver Así la podemos volver a ver Remasterizada Me dijo Piñero Que la estaban remasterizando Qué bueno Pero que la pandemia Suspendió un poquito De todas las pelis Las 257 mil películas que hiciste ¿Cuáles son las que más te gustan a vos? Y a mí me gustaría Mirá, que Caballos Si vos me decís ¿Cuál querés que vaya a Netflix? O a... O a... A que la vean mucho Sí, que la vuelvan a ver Sí, sobre todo Netflix Porque bueno Es lo más popular En este momento O cuando Futurocarme Su plataforma Eso estaría muy bien También decir ¿Cuánto puede salirnos Comprar Caballos Salvajes? No lo sé Yo habría que hablarlo con Mar Pero... Está con el reino Ahora me parece Está con el reino Y por eso está Tango Feroz ¿Viste que Tango Feroz ya está? Sí, claro Igual no sabés negocio Primero tenemos que hundir a Leo Que venga otro día Vamos a ir a... Hay que bajarle las acciones Eso, que bajen un poquito Pero bueno La cuestión es que Yo no sé qué estábamos diciendo Ah, sí que me gustaría Que Caballos ¿Cuáles películas vayan a Netflix? Eso, Netflix Vamos a volver a Netflix Sí Caballos Salvajes me gustaría Plata Quemada me gustaría Total Buenísima Cenizas del Paraíso Cenizas también me gustaría Estar ahí ¿Lo viste que fue una buena época, pichón? En la Ciudad Sin Límites Me gustaría que esté también en Netflix Me gustaría que esté En un poquito de relatos lo metemos Me gustaría que esté Relatos Me gustaría que esté Sin Retorno Me gustaría que esté Aire Libre Pero bueno Hay muchas de esas películas Que están en la plataforma de... Contar, ¿no? De Contar Hay muchas que están en la plataforma del Inca Que es... En Cinear Que es Cinear Digo, ahí Si ustedes se meten en Cinear o en Contar Hay muchas películas también El Campo es buenísima El Campo Me gusta mucho también No te olvides de mí Es una hermosa peli Hay un montón de pelis, ¿eh? Bueno, y vos que sos tan serio Y seleccionás lo que haces Y toda la verdad Con absoluto respeto total Pero, ¿cuál fue la...? Uy, no vas a poder dar nombres Obviamente Por ahí ya no están La peor pesadilla de películas Que dijiste ¿Qué carajo? Acá no puedo creerlo mal ¿Cómo leí el guión y no me avivé De que esto era la peor película del mundo? Mira, a mí... No la voy a nombrar No digas Finde Nada más No, no, no La pasé muy bien haciendo Finde Me encantó No, no A mí hay una película Que no me gusta nada Hay un par de películas Que no me gustan nada Pero bueno No, no No, por ahí justo ya sabía Pero paradójicamente Paradójicamente Por ejemplo Hay mucha gente Que le parece su preferida ¿Ah, sí? Entonces La inversión del gusto Es tremendo En el mundo actual Hay muchas películas Que a veces yo quisiera Que nadie las vea Y de pronto las ve todo el mundo Que las suben a Netflix ¡Ay, no! Me pasó Eso no Claro, bueno Me pasó Me pasó con una película española también Que fue muy difícil Que yo tuviera que hacer De español, español, español Ah, es que jodido Que te pidan hacer un acento Y no podía Y no había manera Porque en una película de época Y no había manera Porque no existía El acento argentino En esa época Prácticamente Podríamos decir ¿Por qué no? Claro, no te podían decir Como siempre Bueno, sos un argentino Que vivió muchos años acá No, no Entonces, claro Me encorsete Viste que me sentí Un poquito encorsetadón En esa peli Pero bueno Ahora paradójicamente Tuve que hacer de cubano En una película Que creo que sí está en Netflix ¿Con acento cubano? La de Red Avispa ¿Te sale bien? Sí, pero ahora no lo puedo hacer ¿No querés hacer un bienvenido? ¿Se aseguró la edad cubano? Lo que pasa es que Hace mucho que no lo hago Tendría que practicarlo Fuera de aire Porque era una cosa medio Como la gutura Ahí en la gutura Gutural Gutural Segurola ya Pero bueno Ahora no me sale Sería un poquito catalana Sí, sí No, estaba Estoy todavía fuera de aire ¿La primera de la noche de los lápices o no? Claro La primera película Año 86 Antes de Clave Sot Yo tenía 15 años La edad de mi hija ahora Me estoy cansando de todo lo que trabajo leo No, yo también Yo también Yo también No puedo más No, no, yo tampoco No puedo más No puedo más Por eso cuando vino la pandemia Sí, que está bien Afleje, aflojó Me pongo a hacer pan de masa madre Por eso, chicos Yo también me merezco tener mis gatos Masa madre Las plantitas La huerta Claro que sí, le echame Yo si fuera Vos no hago una peli Y nada Nunca más Me retiro Tienes para mostrar un montón Han de sacar un disco cada 10 años Tranquilo, tranquilo Por eso Es así, es tranqui Igual, bueno Lo que vi es que ya volviste al teatro Estoy haciendo No, lo que pasa es que yo hago un espectáculo con músicos Con Fernando Terrés Y Catás Tenía en Telonius, ¿no? Sí En Telonius Que es un espectáculo que hacemos hace 6 años Y ahora estamos preparando otro Pero es una Es como una especie de experiencia Experimentación Con músicos de jazz Poesía, improvisación Son relatos Son relatos actorales Ahora estamos preparando un espectáculo nuevo Que tenemos un cuento de Camila Sosa Villada De Cortázar De Abelardo Cartillo ¿Va cambiando todo el tiempo? No, ahora estamos preparando otro Ah, ok Pero un poco como con la experiencia De lo que estuvimos haciendo ahora Entonces la primera presentación Vamos a hacer una especie de work in progress Porque uno siente que nunca está preparado Sí Pero bueno, vamos a empezar a sacarlo a la luz En Córdoba Vamos a ir al espacio Quality En Córdoba El 23 de septiembre Eso va a ser la primera presentación Después tenemos otra en el Solís de Montevideo Y ahora se te puede ir a ver en la Ciudad de Buenos Aires A Telonius Sí, el 15 tenemos Del 15 de septiembre Ya están las entradas Creo que ayer lo publiqué en una historia O sea que si se meten en mi Instagram Sí, pero en Telonius O sea que también se puede comprar ahí En Telonius tenemos 15 de septiembre También tenemos Pero bueno, primero compren para Para FINDE Porque hoy se termina La promoción La promoción Hoy 27 de agosto Se termina La promoción de FINDE A 700 pesos Ya que lo tenemos ¿Por qué no le pedimos una artística Para la columna de Fito? Una artística para la columna de Andy? No, te queremos hacer unos regalitos Está Sayat Está Sayat Está Darío Está Ryber Está Darío también Está Malena Pichó Malena Tengo que venir Flor Halfon Que también está escuchando Flor Flor Halfon Me dijo también algo ¿También? Sí, también está un poco caliente Me parece Tenemos mucha gente de Diego Y no tanto de mucho Flor Halfon Sí Flor Halfon estaba a la mañana con María Donnell Una periodista joven Muy buena Y ahora está la primera mañana acá Está Juana Morín Juana Morín, genio Yo hice una entrevista con Juana hace poquito Bajate la aplicación de Futurock y hacete oyente Ya mismo Ya mismo Hacete oyente de esta radio Me la estoy bajando Es gratis bajarse la aplicación Sí, claro, señor Dale, dale Me la bajo Futurock Y ya Porque yo también escucho mucho A Toñeti lo escuchás A Toñeti Sí Bueno Que nosotros compartimos con Toñeti ¿Te acordás? En la época duro de Domar Vos viniste alguna vez invitada Vos eras panelista Exacto Sí Y con Andy también Y Andy también Tuvo su paso ahí Y bailábamos ¿Bailábamos? Sí, sí, sí Yo hacía bailes Y yo en un momento era notero Y tenía que ir a molestar A todos los estrenos Sí Cuánto tiempo ha pasado Sí, tenemos millones de mensajes Pero ya tenemos que ir despidiendo a Leo Yo estoy Sí ¿Me puedo quedar? ¿Vos te querés quedar? 10 minutitos más me puedo quedar Si quieren vamos a las noticias Levantamos otras cosas Ah, no, no, no Como quieran No, no No, nos requedamos Yo lo único Voy a dar una caladita Un cigarrito Dale, dale una caladita Ya llegamos una horita Voy a relajar un poquito Julio, disculpame Yo me quedo 5, 10 minutos más Entonces podemos escuchar Algunos mensajes más Dale, cómonos Bueno, ya tengo mi entrada Para Finde Por supuesto Leo Varaglia Te amo Desde El Garante Eso fue una cosa Buenísima Gracias El Garante también El Garante era espectacular ¿Vos hacías el Diablo? El Diablo era Lito Ah, claro Y yo hacía el que había sido el Garante Claro Porque mi abuelo había dejado su alma Como Su alma La había vendido mi abuelo Y me había dejado a mí como Garante Entonces yo tenía que pagarla Sí, sí, sí Me acuerdo ¿De qué no es? Excelente Esa es otra serie Ves que estaría bueno para Netflix Sí ¿El Garante fue el fin de los 90 o no? ¿Eh? ¿El fin de los 90 ha sido el Garante? El Garante fue 98 o 97 Más o menos Bueno 97 En Netflix ahora hay una de un boxeador Sangre en la boca Muy buena peli Con Eva de Dominici Con Eva de Dominici Yo siempre le digo a Hernán Para mí hay un exceso de sexo En esa película Se lo digo porque Se lo digo públicamente Porque se lo he dicho a Hernán Sí Para mí bueno Pero Bueno, si alguien tiene ganas de ir a consumir Pero la película es muy buena El personaje es muy bueno Hernán es un gran director Eva está estupenda Pero bueno Iba a decir otra cosa Ahí trabajamos con Fernando Muñoz Pero iba a decir otra cosa Mirá Esa fue Esa fue Esa fue de la única Fue de la única película Que una vez mi Volvemos a nombrar a Leso Agustín Sí A Leso Me llamó por teléfono Para decirme Leo ¿Qué trabajo haces Es en sangre en la boca? Mi maestro Mi maestro Me llamó O sea Por eso te digo A mí me gusta mucho Me gusta mucho a mí ese trabajo Y la película está buena Pasa que a veces queda un poco Un poco Eso Como con la parte erótica A veces para mí Pero bueno Después hay otra muy buena El otro hermano Sí Esa con Hendler Sí Esa es muy buena peli Muy buena No sé cuál más Hay varias Era el cielo está buena Era el cielo también está buena Está Nive Negra Que también está buena Con Darín Son buenas pelis Las que están ahí Y si uno se va HBO Max Al final del túnel Me gusta mucho HBO Max Se va a estrenar Creo que en octubre Una de las películas Que yo creo que no la vi todavía Pero es un estreno Sí Errante corazón Se va a llamar Es de las películas Más jugadas que hice en mi vida Ah guau ¿De qué es? Más jugadas que hice en mi vida No Es un personaje Que era Un tipo Que estaba Zafadísimo O sea Me acosté ahí En esa película Con Muchísimos hombres Sí Muchas escenas Así sexuales Ninguno como Antonio Banderas Me imagino ¿No? Ojo eh Ah bueno Interesante Ojo que había Había chongos Ninguno que tenga su propio perfume Pero chicos Antonio Banderas Es Antonio Banderas Antonio Antonio es un tipazo A mí me sorprendió La Ves fíjate Ahí hay un caso La calidez La calidez que tiene Antonio O sea quizás era Digo no lo conocí tanto tampoco No soy amigo de Antonio Pero las 5 o 6 veces Que me lo encontré Un tipo Llano Tranca Que tiene dos aviones En la puerta de su casa Claro Pero es un empresario Mega empresario Millonario Entrás al Pharmacity Y te venden el perfume Claro Eso te ha llegado Tiene el coso Pero bueno Es un tipo que tiene Muchísima normalidad No no Sí Mirá que bueno Me están llamando Mirá por teléfono Ahí me está Un número oculto En terapia A mí me encantó también Bueno Terapia Esa es otra cosa A mí es la cosa Que más me gustó A mí también A mí también Y ese laburo con Fonsi También ahí A mí también ¿Atiendo y digo Que estoy en la radio? Sí Decí Futuroca Pero contanos Hola Estoy en la radio No puedo hablar Ah me cortaron Ah te cortaron Pero que hay gente maleducada Era una propuesta De laburo importantísima Sí Ayer me puse a chusmear En HBO Y hay una serie Que se llama El hipnotizador La verdad que no había Escuchado hablar de ella Está buena Para mí mejor La primera temporada Que la segunda Pero mucha producción Uno dice Uy bueno Acá está la guita de HBO Estéticamente Está muy bien hecha Increíble Está muy bien hecha Está buena la serie A mí me gusta mucho En HBO Me gusta Te digo Todavía más Epitafios La segunda temporada Que ahí laburó también Que hacía el asesino Sí Y un montón de cosas Para Pero bueno En terapia A mí me encanta también No paro de laburar realmente No Yo estoy agotado Aparte nació Dos días antes que yo Si no hablemos otra cosa Tendría que hacer 250 discos Para mirarlo a los hombres Te estamos entrevistando No bueno Hoy se termina Hoy se termina La promoción De Finde 700 pesos Hoy termina Mañana cuánto sale Malena 900 Son 200 mangos Son 200 mangos más Se pueden apurar ahora Igual mañana vamos a hablar Maravilla de los 900 mangos Obvio Sí que también es poquísimo Que más Que también es poquísimo No tenemos noticias A las 2 de la tarde No No es AM Entonces no tenemos Ese tipo de rigurosidades Pero les quiero decir Que bueno Por primera vez Vas a poder ver Una película En la plataforma De Futuro Este es un PNT leído Bien El estreno es el 3 de septiembre Pero se podrá ver Durante todo Ese fin de semana Las entradas anticipadas Ya están a la venta A precio promocional Apurate porque la preventa Termina hoy viernes Mañana ya aumenta 900 pesos Ahí te jodes Y después la pueden ver El 3, 4 y 5 de septiembre Exacto Y no se puede ver nunca más No por ahí algún No sé Ah si es un exitazo Y la plataforma vuelve Se puede reponer Se puede reponer Ahora se dice que no Ahora decís que no Para que se apuren Miren ahora que por ahí Después vale 20 mil pesos Porque no va Esta película No va a ir a ninguna Otra plataforma No eso seguro que no Ni a Netflix Ni a Flow Nosotros no nos vendemos A las grandes corporaciones Me parece bien Sobre todo porque no nos Vienen a buscar A pesar de que no paramos De hablar de las grandes corporaciones Pero no nos vendemos No no exacto Pero no nos vendemos Bueno si sos socio De la comunidad Futuro Comprando tu acceso a la peli Vas a tener Vas a ser parte De un evento exclusivo Online El domingo 5 de septiembre Con gente ahí de la peli Comentando la película Así que no te cuelves Comprá tu entrada ya mismo En finde.futurrock.fm ¿Qué más? Bueno Leo Nos vamos despidiendo Realmente nos vamos despidiendo Porque si hay que hablar Sí porque no hay mucho más Para hablar Nos cansamos Vamos a terminar agotados La gente va a terminar cansada Es viernes Yo creo que tuvimos Una conversación muy amena Nos han dicho Que nos estuvimos pisando Me parece que estamos Muy excitados ¿No? De este encuentro ¿Ah nos pisamos? Sí No me pareció que tanto Pero parece que sí ¿Quién es el que te critica? ¿Quién critica? Parece que la venta Viene muy bien Entonces del otro lado Te dicen siga Así que Podemos contar Alguna otra escena ¿Podemos volver La semana que viene? Sí Y hacemos una sección De cualquier cosa O voy a otro programa Sí Sí también También Juana Morín Ya estuve Ah ya estuviste Ya estuve por teléfono Te hicieron el 5 minutos con Me hicieron el 5 minutos Fue duro eso ¿Ah sí? Fue difícil No es fácil No es el 5 minutos A vos te tienen que hacer el 5 minutos todavía Es difícil ese 5 minutos Es como ir a cantar a lo de Jay Mamón Que lo tengo pendiente Ah mirá Sí, sí, sí Bueno Leo Muchas gracias por haber estado acá La pasamos súper bien Igualmente Y gracias por haber participado De esta película De la que somos todos Un poquito aparte Un placer Me parece que es un orgullo Que estés vos en la película Hay que decirlo Bueno Le mando un beso a Malena A Julián Que son un amor Y a Nano Y a Paulita Grinspan También que está Completando el elenco Y a Marina Aventura También que hizo la dirección de arte Y tanta gente hermosa Que estaba en el equipo Y gente muy voluntariosa Que con muy poquito Y con mucha creatividad Ponen algo ahí En el mundo Que está buenísimo Exactamente Estuvimos ahí En una estancia Trabajando ahí Que también creo que Fueron muy generosos O sea que bueno Todo Andy se cansó ya Andy necesita El break Bueno Ya te tenés que ir Que antes está por desmayar Vámonos Ya está Abrazo Muchas gracias por haber estado acá Gracias por ver el video